El que sirve de querer con locura El que sirve un cariño sincero El que sirve amar con ternura Cuando falta el maldito dinero El que sirve que seas tan bonita Si eres falsa igual que la arena Me engañaron tus ojos preciosas Me mintieron tus labios morena Soy un pobre y tu bien lo sabías Que hace edad se doblaban los daños Tú no fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño Soy muy pobre y tu bien lo sabías Que hace edad se doblaban los daños Tú no fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño Cómo sufre, cómo sufre este corazón Al saber que ya no estás conmigo chiquita Así, así, así De qué sirve querer con locura De qué sirve un cariño sincero De qué sirve amar con ternura Cuando falta el maldito dinero De qué sirve que seas tan bonita Si eres falsa igual que la arena Me engañaron tus ojos preciosas Me mintieron tus labios morena Soy un pobre y tu bien lo sabías Que hace edad se doblaban los daños Tú no fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño Soy muy pobre y tu bien lo sabías Que hace edad se doblaban los daños Tú no fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño Y como lo baila Toda mi gente Allá en el norte de mi país Así, 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 así ¡No va! Soy muy pobre y tu bien lo sabías Que hace edad se doblaban los daños Tú no fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño Soy muy pobre y tu bien lo sabías Que hace edad se doblaban los daños Tú no fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño Y así nos vamos Como siempre Lo super alegre Marino Baila, 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 baila Baila, 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 baila